El proyecto de la industria de los alimentos Estos estudiantes aplicaron procesos como escaldado, calor húmedo, deshidratación osmótica y congelación con el fin de conservar las propiedades de algunas frutas Nosotros controlamos tanto la temperatura como las cantidades específicas de ingredientes que llevan nuestros productos para garantizar tanto la calidad microbiológica como la calidad sensorial y las calidades funcionales de la manzana como es la fibra y la cantidad de ácidos orgánicos Productos como confitería de manzana, sándwiches de helado de zanahoria, hot cakes y mousse de plátano y aderezo de guayaba ellos quieren fomentar el consumo de alimentos saludables de una forma diferente El plátano contiene lo que es el tritófano que a la vez sintetiza la serotonina que es la hormona de la felicidad Entonces estos postres serían para levantar el estado de ánimos de las personas El objetivo es comercializarlos ya que son una opción creativa y nutritiva para aprovechar los recursos que tenemos en Chiapas La materia prima resulta bastante económica lo único que sí elevaría el costo sería el método en sí Con imágenes de Gilberto Reséndiz, Alejandra Los Guardines, Azteca Noticias Gracias por ver el video